Los campechanos están decididos a defender a capa y espada lo indefendible, pues resulta que ahora el Instituto Electoral del Estado de Campeche presentó una denuncia ante la PGR en contra de funcionarios del IFE que inscribieron a habitantes de la zona limítrofe como ciudadanos de Quintana Roo. Antonio Sabido Góngora, consejero presidente de ese órgano comicial, arremetió directamente en contra de Juan Álvaro Martínez Lozano, vocal ejecutivo del IFE en Quintana Roo, y Ricardo de la Rosa Ruiz, vocal del Registro Federal de Electores en el Estado, porque deliberadamente convocan a la ciudadanía ubicada en las comunidades referidas y los registran como electores quintanarroenses, dijo. Y es que recientemente los diputados del vecino Estado aprobaron un punto de acuerdo para evitar el expediente de la añeja controversia no solo al Senado de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a otras legislaturas de otras entidades federativas para buscar su respaldo. A esta acción del Congreso del Estado de Campeche se le suma ahora las demandas en contra del funcionario del IFE, a quienes les imputan actos atípicos cometidos en su perjuicio y conducirse con falsedad en el desempeño de sus funciones, trasgrediendo con ello los principios de certeza y objetividad a que se encuentra sujeto el IFE. Es verdad que hay que reconocer la obstinación de las autoridades campechanas por recurrir a todas las instancias habidas y por haber para no perder el litigio, pero a su vez hay que señalar la pasividad de los quintanarroenses ante este tipo de actos que controvienen a la soberanía del territorio quintanarroense. Los campechanos están sacando en mayor provecho del hecho de que en Quintana Roo todo mundo se encuentra inmerso en las cuestiones electorales, en un proceso que ha tenido a todos al filo de la butaca, con tanta judicialización de los propios actores en los tribunales estatal y federal. Sin embargo, no hay que descuidar el asunto del conflicto limítrofe, porque aquellos no quitan el dedo del renglón y harán hasta lo imposible para demostrar que la razón les asiste con todo tipo de acciones, que no son más que bulla en tanto la Suprema Corte se digna a emitir su veredicto sobre el tema. Se despide de ustedes, Fátima Vásquez. Fátima Vásquez. Fátima Vásquez.